Muy bien, vengan con ustedes muy buenas noches, estamos con el Dr. Wilfredo Bravo, cambiólogo y hoy lo tenemos como primer invitado, doctor, ¿cómo lo se llama? Bienvenido y bienvenido a la Perú también. Claro, claro. El doctor es venezolano y ya está laborando también en nuestra provincia de Chincha y está pues conociendo también nuestra realidad. Y hoy vamos a conversar con él sobre el tema de hipertensión arterial. Doctor, primero un saludo para todo el público que nos ve en las redes sociales y agradecerle por su presencia en nuestros estudios a través de NotiSalud. Ok, buenas noches. Mi nombre es Wilfredo Bravo, cardiólogo, también soy electrofisiólogo, estoy laborando en los cuadrados aquí en Chincha y bueno, para hablar un poco de lo que es hipertensión arterial que es una realidad y un problema a nivel mundial. Este problema es un problema universal y es un problema mundial porque es una enfermedad que generalmente es asintomática. ¿Verdad? Y no hay síntomas, no se siente nada. No, no se siente nada, ¿verdad? Y muchas veces para evaluar el momento en que somos hipertensos es necesaria consulta, es necesaria evaluarse regularmente. Yo creo que más que hablar de hipertensión es hablar de los factores desencadenantes. Ya, ¿cómo logra entonces una persona, a ver, si tiene algo que como es asintomático? Sí, entonces no nos podemos dar cuenta. Fíjate, es muy raro si puede causar síntomas. Por ejemplo, cuando tenemos una crisis hipertensiva, también tenemos valores de reacción asintórica por encima de 180, de reacción por encima de 120, si puede causar algún síntoma, porque está muy, muy elevada. Pero, ¿qué es lo que yo le digo a las personas? Ejemplo, hay factores de riesgo modificables y no modificables. O sea, los que no puedo modificar, la edad, el sexo, ¿verdad? Y los factores genéticos, pero sí debemos evaluarnos nosotros los factores modificables. Ejemplo, soy una persona sedentaria, soy una persona jovenza, soy una persona con problemas de colesterol, triglicenios, alteraciones de la glucosa, todos estos factores de riesgo me van a llevar a tener predisposición para la hipertensión, ¿verdad? Y también predisposición para la diabetes. Entonces, yo siempre digo los pacientes, fíjense, tiene más de 40 años, no hace ejercicio, es obeso, me va porque tiene colesterol y triglicéridos elevado. Entonces, si subamos todos esos factores de riesgo, cuando les pregunto, ¿cómo son tus papás? No me acuerdo de hipertensión, me acuerdo de hipertensión, me acuerdo de hipertensión, me acuerdo de hipertensión, entonces ya tiene factores genéticos, todos suban. Todos suban. Entonces, la hipertensión, percés, no te va a conseguir un daño. Y el problema es que la hipertensión es un factor de riesgo para algo de oro todavía. O sea, la hipertensión me puede predisponer infarto, ¿verdad? Tengo más riesgo una persona de hipertensión, de sufrir infarto, de una persona de hipertensión, ¿verdad? Entonces, le predispone infarto, disuficiencia cardíaca, daño adrenal. Hay pacientes que se dializan, ¿verdad? Con hipertensión. La hipertensión es el otro y el otro. Entonces, la hipertensión me va a desagradar un problema peor es. Entonces, aquí la hipertensión va avanzando, atacando a otros fondos. Claro. Incluso para el control del paciente hipertenso, muchas veces conocemos un paciente hipertenso y el paciente me dice, doctor, ¿cuándo soy yo hipertenso? Yo no lo puedo decir. Pero si podemos estudiar si hay daños a órgano blanco, decimos nosotros. Ejemplo, el paciente es hipertenso y le hago un eco cardiograma y luego tiene un corazón dilatado o tiene un corazón hipertrófico. Entonces, muy claramente ese paciente tiene más de 6 años que hace 6 meses con hipertensión. Y aquí hay hipertrofia del corazón, ¿verdad? Entonces, lo que le digo a los pacientes, el problema no es la hipertensión, no es un problema agudo, es un problema crónico que nos va dañando poco a poco con el paso del tiempo. Entonces, muchos pacientes creen que deben tomar la pastilla, el tratamiento para la tensión cuando se sienten mal. Y no es así. No es así. Porque poco a poco las presiones elevadas van dañando el cómodo, va dañando el mismo corazón, va dañando las regiones, ¿verdad? O yo le digo a los pacientes, no va a esperar que te va a ser la cerebrovascular, que te dé un infarto, para decir, ah, ahora sí voy a tomar la pastilla. Entonces, es una cuestión de conciencia que nosotros debemos evaluar, que llegamos a cierta edad, que hemos ciertos factores de riesgo, vamos a volver a hacer reportes, estoy comiendo, la alimentación. La alimentación es un aspecto importante, nosotros, no solamente aquí en Perú, en todos lados, aquí en Perú. Y no, es más condimento, es un ejemplo que en Perú. Sí, no tanto condimento. Por ejemplo, la gente asume mucho que la comida dañina es la grasa o la tesura. Claro. Mira, lo que nos está matando, lo digo así, es el carbohidrato. Entonces, tú te fijas que, por ejemplo, las bebidas distanciosas ahorita vienen con azúcar o sin azúcar. Porque el azúcar, ¿verdad?, es lo que nos está matando a nosotros. El azúcar, los carbohidratos, todo eso, se transforma en grasa en el cuerpo, y es lo que nos produce la granja de la terapia, el infarto, ¿verdad?, lo predico en hipertensión. Entonces, no es tanto la grasa. Y nosotros aquí, tú lo sabes bien, podemos tratar de dar, ¿qué es lo que es? Al fin y al cabo nos va a dar de poco a poco. Y nos va predico en el sufrido de hipertensión y cierta enfermedad crónica. Ahora, para prevenir esto, doctor, o sea, tenemos que cambiar nuestro alimento, nuestra forma de alimentarnos, ¿qué se tiene que hacer? Mira, con respecto al tratamiento no farmacológico, yo le digo a los pacientes, no es quitar el carbohidrato, es una cantidad de carbohidrato. O sea, podemos reducirlo, o reducir. Y lo otro es el ejercicio. Nosotros consideramos, una persona se considera que no es sedentaria, o sea, que hace actividad física, cuando hace ejercicio más de una hora, al día, más de tres veces a la semana. O sea, yo le digo que uno sábado me hago cuatro horas de ejercicio, ¿no? Ah, de nacido. De nacido. O lo haces, tiene que hacer un día, dejar un día mínimo mínimo tres veces a la semana, y mínimo 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 una hora a día. De ejercicio cardiovascular. Decir que no es ser cardiovascular, eso es ejercicio de pesa, para abajo, no tener... De ejercicio cardiovascular. Yo decía, por decir, y ahorita lo que usted me manifiesta, entonces caigo en ese error también, decir, bueno, yo salgo, a mí sí que le hago domingo, el domingo todo, mañana, ¿no? Hago algo cardiovascular, ¿no? Mi corazón, mi tos, todo. Pero al final, lo que hace es que no me puede decirle nada. Y no entra, o entra en la ejercicio de sedentaria, porque todavía no hace un ejercicio como este. Claro. ¿Ves? Y lo otro que te quería comentar, muchas veces para el diagnóstico de hipertensión arterial, ¿verdad? O sea, generalmente nosotros, o para el paciente que se va a denunciar como hipertenso, o para el diagnóstico que es por el paciente que es hipertenso y va a control, es importante la organización del malo. Te explico por qué. Tú, tú puedes ir a mi consulta en la mañana, y yo te tomo la presión arterial, y tú me dices, concha, yo es que sufro del dolor de cabeza, final de la tarde, cuando salgo del trabajo. Y vas a mi consulta en la mañana, y te digo, oye, pero te doy la presión muy bien, la presión arterial está muy bien. No será otra cosa. Y muchas veces la hipertensión arterial no comienza completa, sino que de repente podemos ser hipertensos nada más de noche. Y nadie va a pagar la consulta a las 10 o 11 de la noche. Entonces, es importante ponernos en ese estudio como el mapa. ¿Verdad? Un monitoreo de presión arterial, era de 24 horas, donde, ¿qué me va a decir? El paciente es hipertenso, diurno, es hipertenso, nocturno, ¿verdad? Y lo otro es que hay muchos tipos de hipertensión. Por ejemplo, está, y eso se ve mucho aquí, está lo que es el síndrome de Bata-Lanka. Y el paciente, que no es hipertenso, pero cuando llega a la consulta, se pone nervioso, ansioso, y tiene la presión arterial. Y en su casa, fue la de la consulta que la de la Bata-Lanka. Esos son los pacientes que cuando van a operar, los sacan de quirófano, y no, 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 no. Entonces, muchas veces el mapa nos ayuda a saber cuáles son los pacientes con síndrome de Bata-Lanka. Hay pacientes que sufren de hipertensión o de efecto de Bata-Lanka. Y hay pacientes que es hipertenso, controlado, pero cuando va a consulta, el doctor le consiguió la Bata-Lanka. Entonces, yo le pongo el mapa que está tomando la presión en su lugar y tiene la presión controlada. Hay otra hipertensión que se llama hipertensión enmascarada. Guau. ¿Cómo es esa? El paciente se toma la presión en su casa y dice, para que tengo el piso, me van a entrar a la consulta, me van a estar haciendo efecto de tratamiento. Llega a la consulta y tiene la presión normal. Y entonces, no, 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 no. y el paciente vemos que en su casa tiene la presión durante las 24 horas elevada, tiene la consulta y es normal entonces la hipertensión puede comenzar así teniendo solamente hipertensión no curva después se va haciendo el efecto de hipertensión más en el día y después cuando vemos tenemos 24 horas de hipertensión y ya en ese tiempo tenemos problemas de área problemas del corazón se van complicando los órganos que afectan la hipertensión arterial que era bueno que la ciudadanía conozca más sobre este tema porque yo estamos empezando una secuencia de entrevistas para que la ciudadanía pueda estar abierta y también de repente prevenir con las consultas usted también hace consultas en sanador y en casa claro, claro, yo aquí estoy a disposición en la diferencia del policía de Chichas incluso en pacientes generalmente son pacientes mayores muchas veces son pacientes estamados también nos ha ido a ver su casa porque entiendo la necesidad de por sí la especialidad no es muy concurrida aquí y lo importante es que el paciente se vea lo importante es que el paciente te va a la supervisión médica eso es importantísimo como uno lo puede contestar tiene un número telefónico para poderlo llamar sí, bueno, lo puede llamar indiferentemente aquí en Chichas en los diferentes políticos que han llamado o que han solicitado la evaluación post-ardiología me han llamado a mí me llaman a mí en los diferentes políticos y yo puedo mucho no tengo hasta ahora un sitio fijo para pasar un sur ¿pero su número de telefónico? ah, bueno, lo puede llamar a 910-745-976 ¿cuál es el tiempo, no? 910-745-976 ¿el otro número? no, ese es el número para mí para la organización para aumentar que sea otra cosa a esa otra cosa sea el teléfono que es mucho, doctor de verdad hacer estos programas es innecesario porque la gente a veces no puede vivir de repente al hospital o a través de nuestro programa si estoy bien enterando ¿cómo podemos prevenir? ¿cómo podemos nosotros tomar la recomendación inmunitario? ¿una palabra que dame, doctor para poder movilizar el servicio? bueno, este solamente quiero decirles que las enfermedades crónicas son enfermedades muy silenciosas que muchas veces cuando producen síntomas ya es tarde ejemplo, un infarto muchas veces una muerte súbita ¿verdad? entonces ya no debemos acudir a consulta para prevenir la prevención primaria existe ¿verdad? nosotros podemos ir a consulta sencillamente no necesitamos tener algún síntoma para pedir a consulta y debemos evaluarnos y saber si tenemos factores de riesgo si tenemos obesidad si queramos hacer ejercicios si tenemos problemas con colesterol y triglicéridos acudir a una consulta ¿verdad? no necesariamente sentirnos mal sentirnos mal pero es que lamentablemente los iguanos no sé si en Venezuela son más prevenidos yo he vivido en otros países y hay un hospital en la casa y ahí dicen pero si estoy ¿para qué me voy a ir? pero justamente es para prevenir ¿no? acá es que quebramos sentirnos mal tener una dolencia o estar grave para recién llegar a los que están y hacernos atender ¿no? sí es un problema lo otro es la auto-medicación muchas veces eso es muy común aquí algo que tenemos que luchar muchas veces seguimos con un familiar un conocido tómate esto muchas veces las medicinas naturales y la agua de no sé qué entonces los dios que no lo puedan hacer pero siempre vayan a supervisión médica es lo importante doctor muchas gracias por estar con nosotros lo esperamos de repente el otro lunes sí para poder seguir hablando sobre estos temas que es de suma importancia de muchísimas gracias y así trabaja claro sí hasta luego ok amigos televidentes esta ha sido la secuencia en Notice al grupo con el cardiólogo Alfredo Obrado en el isolado que ya está en nuestra provincia de Chincha y por supuesto que los números telefónicos aparecen ahí para que ustedes puedan llamar o contactar en caso de necesiten alguna consulta personal solamente médica profesional estamos bien hasta luego y vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.